¿Cómo serías en un murciélago? Cuando queremos imaginar otra conciencia, nos es difícil imaginar algo diferente a lo que somos nosotros. En los años 70 se hizo famoso un paper de un filósofo titulado What is like to be a bat? O algo así como ¿Cómo serías en un murciélago? del filósofo Thomas Nagel. Es un interesante artículo que trata, entre otras cosas, del problema duro de la conciencia y de la imposibilidad del método experimental propio de la ciencia moderna para abordarlo. De hecho, ese paper es el que originó el problema del hard problem de la conciencia o el problema duro de la conciencia. Y en serio, es una falla estructural insuperable por la ciencia objetiva porque su objeto de estudio es precisamente lo subjetivo en sí mismo. Y bueno, vayan a leerlo, realmente no tiene desperdicio. Yo lo leí como unas 5 o 6 veces y es muy corto, son unas 6 a 12 páginas dependiendo el pdf que consigan. El caso es que el paper se preguntaba ¿Cómo sería ser un murciélago? Y en el razonamiento nos damos cuenta que lo que hemos hecho es trasladar nuestra experiencia humana a la forma de un murciélago como nosotros lo vemos. No podemos romper con nuestro marco conceptual. Por ejemplo, no podemos imaginar cómo es percibir el mundo con el sonar de un murciélago y tener esa ecolocalización porque la preeminencia de la vista en nuestros sentidos nos impide imaginar un universo puramente auditivo a menos que seamos ciegos de nacimiento en cuyo caso nuestra ecolocalización es como una pantalla de resolución de 144p mientras que las de los murciélagos sería algo así como en 4K. Pero no podemos, realmente, no podemos imaginarla si no es partiendo del símil como la visión. Como somos criaturas que dependen mucho de su vista y que la hemos convertido en nuestro sentido principal todo pasará siempre por allí. En su libro de 2018 de un pensador británico llamado Rupert Glasgow bueno, un traductor realmente un libro titulado Minimal Self-Hoof and the Origin of Consciousness o La Individualidad Mínima y el Origen de la Conciencia que no sé si lo ha traducido bien el autor toma puntos semejantes a los de Nagel y postula que la conciencia no es quizás un rasgo solamente humano como algunos autores proponen y ni siquiera propio de los seres superiores sino que se encuentra en cualquier organismo vivo que pueda separarse como individuo o saberse a sí mismo como un individuo. Jugando con la metáfora de Nagel del murciélago él toma a una meba un organismo unicelular y analizándolo observa que la meba como individuo reconoce su propio ser sabe de la adentro y de la afuera y está, al menos en apariencia consciente de su retorno es decir, interactúa con él más allá del juego del estímulo y de la respuesta aunque este punto es ciertamente debatible porque básicamente nosotros también jugamos bajo un elaborado y complejo sistema de estímulos y respuestas pero la existencia del debate demuestra que la conciencia no puede ser un atributo exclusivamente humano y que haya al menos una duda razonable al respecto claro, existirán ciertas escalas y gradaciones para hablar de conciencia pero tampoco es como si una meba fuese a escribir una réplica a la crítica de la razón pura la meba no tiene el sentido de la vista o del oído pero sí posee el gusto el tacto y el olfato es decir, su sistema es capaz de reconocer olores en el ambiente y rastrear comida sabe cuando otra criatura la está tocando y esto es fundamental para la defensa y el ataque y puede detectar la naturaleza química de lo que está ingiriendo es decir, posee el gusto más o menos nuestra propia naturaleza visual o ocular nos hace pensar que la vida de la meba es oscura y silenciosa porque, bueno, no tiene vista pero en realidad hay mucha luz y ruido en ella ser una meba puede ser, de repente una existencia sin duda hambrienta siempre, siempre siente hambre siempre busca comida nunca se siente saciada y es una existencia llena de olores así que su mundo debe ser muy apestoso y aromático esa sería su luz debe conocer el miedo no como nosotros lo experimentamos pero sí reconoce el peligro y su cuerpo se prepara para el combate o para la huida una meba no va a generar literatura no siente la necesidad de contar historias pero una mayor complejidad celular y orgánica no implica en este caso superioridad de nuestra parte un último ejemplo serían los árboles estudios recientes demuestran que los árboles no son seres pasivos que simplemente crecen en el suelo y ya las plantas en general se comunican entre sí mediante el miserio de los hongos hay todo un documental de Netflix sobre eso y tónica fantástica de televisión gringa aparte en realidad hay mucha investigación científica que aporte evidencias de esto los árboles son entre comillas vamos a decirlo así conscientes de su entorno se avisan unos a otros del peligro y se protegen y preparan para el combate igual que nosotros si bien no tienen un sistema nervioso tienen un análogo del dolor una respuesta electroquímica que dispara una reacción de estrés en la planta tan violenta y que en realidad es como si la planta estuviera gritando solo que con reacciones bioquímicas pero acaso no es así como funciona nuestro cuerpo entramos en estrés generando y generamos grandes cantidades de adrenalina y nuestro cuerpo cambia su estado bioquímico para realizar un gran gasto de energía con el objetivo de preservar la integridad física del sistema acaso porque no es un sistema basado en neuronas no cuenta como conciencia y como dolor esta es una cosa difícil de responder y claro, detrás siempre están nuestros prejuicios antropocéntricos y toda esa parte pero hay mucha tela que cortar al respecto y hay de hecho toda una gran bibliografía al respecto los más famosos son tres textos el de Fantastic Fungi del que se deriva el documental de Netflix el de The Hidden Life of Tree o La Vida Secreta de los Árboles y uno que se llama Finding the Mother Tree o Encontrando al Árbol Madre o Buscando al Árbol Madre que habla mucho acerca de esa vida de los árboles y la forma en que se comunican y se transfieren a través del micelio de los hongos toda esa cadena de nutrientes que necesitan para formarse y son textos bastante interesantes de verdad si en algún momento sienten curiosidad al respecto pueden revisarlos son geniales los árboles todos los árbol Gracias.